Soporte mi locura, era tremendo, los vecinos hasta me deseaban la muerte, los vecinos decían ojalá que Dios mate a ese muchacho, es cansado que nos tienen en el barrio, es más no va a durar, no llega a los 20, a los 20 no va a llegar. Cuando yo estaba chiquito ella me dio un golpe en el ojo y se formó una catarata en el ojo amado, se formó una catarata y veía borroso, borroso y todavía veo borroso porque a mí me operaron y quedaron de hacer otra operación, todavía yo no me operaba de ese ojo, yo voy borroso de ese ojo, a lo lejos, tú me dices cuánto es eso, fácilmente yo te digo que es 5 siendo 3, porque yo veo borroso de ese ojo, la gente piensa que cuando muchas veces en el video se me desloca el ojo, piensa como que yo soy vico, no, lo que pasa, yo veo borroso, ay que eso fue un golpe, yo veo borroso de ese ojo, yo veo borroso de ese ojo, se desloca, ¿Qué fue lo que tú hiciste que te golpeó así? No, lo que pasa es que ella me daba con agresividad y me daba con ira, no, bota la basura, y me dio con la correa en el ojo y se me formó una catarata, muchas cosas malas, yo me daba hasta en la cabeza, cuando estaba mal chamaquito, me daba durísimo en la cabeza y lo que quería es matarme, me voy a matar, que yo hago vivo, que lo otro, me voy a desacatar, yo no creo en nadie, que lo otro. Y ya tú sabes, me pasaba muchísimas cosas malas en la cabeza en ese instante, digo ¿por qué? Porque yo hasta le tiraba a mi mamá ya, yo le tiraba a mi mamá, le tiraba a mi mamá y me tiraba y yo la agarraba, yo le tenía odio a mi mamá, yo le tenía odio a mi mamá. Damos gloria al Señor por todo lo que permite para este tiempo, de verdad que llegar hasta cada uno de ustedes es una honra, un honor y un privilegio. Hoy traemos una entrevista un poquito diferente que sé que va a bendecir a todo ese pueblo hermoso, del Señor que siempre se conecta. Hay muchas personas que han lanzado piedra contra mi invitado, muchas personas que lo han criticado, muchas personas lo han señalado, pero yo creo en el ministerio, en el llamado que Dios le ha hecho a este joven del Señor y creo en todo lo que el Señor va a completar en su vida. Antes de yo invitar a, antes de yo darle paso a mi invitado para que él pueda presentarse, le voy a invitar a que usted pueda suscribirse, activar la campanita, dar la noción todas para que las notificaciones le puedan llegar. Ahí debajo en la descripción usted va a ver algunos links de las demás redes sociales para que usted así pueda ser bendecido. Invitado que traemos en el día de hoy es nuestro hermano José Alberto, conocido como Soporte de mi locura. Bienvenido. Dios mío, pero qué locura. A la familia Jonathan va a acuarte. Dios bendiga de una manera especial. Para mí es un placer, de verdad que sí, estar aquí presente con un guerrero del Señor. Amén. A Dios sea la gloria. Como todo me conoce, su hermano José Alberto, conocido como Soporte de mi locura. Nos congregamos allá en la iglesia de Jesucristo, Santidad Unción. Eso está en la capital, el sector Villamaría, calle 13, con José Martín, mi pastora Marcia Mato. Ahí estamos sirviendo un Dios vivo y de poder. Y de verdad que sí, para mí es un placer estar aquí. Amén. A Dios sea toda la gloria y la honra. Soporte, en una ocasión te convertiste en una de las personas más odiadas del país. No solamente tú, sino también Felipe, tu compañero del ministerio de milicia. El enviado. El enviado. También nuestro hermano el Goldi, le dicen el Goldi. El pastor Adrián, Adrián, ¿verdad? Adrián Rodríguez. De un modo, de un modo. Conocido como el faraón también. De un modo, de un modo u otro. Hay personas que lo odiaban de una forma, pero a la vez lo amaban. Pude ver que hay un grupo de personas que también te aman. ¿Cómo tú pudiste sobrellevar algunas situaciones que se dieron en tu vida? No hablo ya del ministerio, sino de las personas que te señalaban, quizás por cómo tú comunicabas el mensaje o cómo llevabas la palabra. Mira, es como yo he explicado. De que el paciente verdaderamente se anestesia antes de operarlo. A un paciente no se puede operar sin anestesia. La gente están viendo un nuevo soporte según lo que ellos están viendo ahora, según la prédica, como estoy predicando, pero el soporte siempre ha sido así. Yo siempre he llevado el mensaje con misericordia, como dice la Biblia en el libro de Proverbios 16, versículo 6. Que con misericordia y verdad se corrige el pecado, mas con el temor de que el hombre se aparta del mal. ¿Me entiendes? Yo siempre he predicado la palabra con misericordia y verdad. ¿Me entiendes? Para que el mensaje llegue y las almas sean recatadas y las almas sean libres. ¿Me puede entender? Lo que pasa es que hoy en día hay personas que predican el mensaje, pero lo predican sin misericordia. Que están hablando la verdad, pero no saben o sabían la verdad. Que ese es el problema. ¿Me entiendes? Ese es el problema. Hay personas que conocieron una parte de ti, pero no conocieron el trasfondo de dónde viene el soporte, dónde nació, dónde se crió. ¿Y cuál fue el cambio que Dios hizo en la vida de soporte? ¿Me podrías explicar dónde nace el soporte y qué Dios tuvo que hacer? ¿Dónde Dios tuvo que meter su mano para sacarte de ese lugar y que tú puedas ser un evangelista, un predicador de su palabra? Mira, antes de soporte sea soporte. A soporte lo conocían como el Morenai. ¿Morenai? Explícame eso. ¿Cómo Morenai? Como el Morenai lo conocían a soporte. Mira, el Morenai era tremendo. Era una sosobrita en el barrio, como yo he dicho, de verdad que sí. Mi mamá de verdad que sí la tenía bajo un tormento, la tenía flaca, no comía casi. Porque toda la noticia, la mala noticia le llegaba a mi mamá. ¿Qué soporte? ¿Qué quitó una gorra? ¿Qué soporte? ¿Se llevó la pasola del vecino? ¿Cómo? Sí, varón. Sí, soporte es mi locura, soporte es mi locura. Era tremendo. Los vecinos hasta me deseaban la muerte. Los vecinos decían, ojalá que Dios mate a ese muchacho. Es cansado que nos tienen en el barrio. Es más, no va a durar, no llega a los 20, a los 20 no va a llegar. Y gracias por la misericordia de Dios, tengo 25 años. Que si Dios verdaderamente no hubiera metido su mano, soporte estuviera muerto. ¿Me entiendes? A una magnitud que la pasola, como yo identifique, del vecino de un policía. Yo me la llevaba, atento a mí. Entraba a su clase como que la pasola es mía, la prendía, la aceleraba y me la llevaba por ahí. Como que sin nada. Y la traía nuevamente. ¿Me entiendes? Y el policía buscándome. ¿Dónde está? Que si Dios quiere la pasola, tú eres un fresco. ¿Qué notas? Porque yo lo que era un chamaquito tremendo. Te lo voy a matar. Y el policía, ya tú sabes, dije que me estaba pegando con un palo de mambú, lleno de clavos. Y yo que haga lo que quiera. Yo recuerdo que yo compré un machete para esos días. Y yo que haga lo que quiera, que hoy nos vamos a matar. ¿Me entiendes? Entonces, soporte en el mundo, conocido como el Morenai, era tremendo. Yo no cogía esa. Una gente me miraba medio raro y yo le decía, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Qué pasó? No, que sacude ese día ahí. Tengo que hacer un análisis en lo que me estás contando. ¿Qué te llevó a ser violento? Tú naciste en un hogar donde se te brindaba amor, donde se te brindaba cariño. Porque hay personas que nacen en un hogar disfuncional y es comprendible que una persona muestre un poquito de agresividad, muestre un poquito como de irreverencia, de muchas cosas. ¿Pero qué te llevó a ser una persona un poquito violenta y a comportarte de esta manera? Tú tocaste un punto muy profundo, de verdad que sí, porque eso yo lo he dicho. Mira, lo que me llevó a ser violento fue el maltrato. A mí solamente me daban golpe, golpe y golpe cuando chiquito. Y los padres que están ahí tienen que entender algo, que a los hijos no simplemente golpe y golpe. Dicen que los voy a arreglar, dicen que con guayos, dicen que jincándolos, con correazos. No, a los hijos también se les da amor, ¿me entiendes? A los hijos se trata como un amigo, hacer ese amigo de su hijo. Entonces solamente a mí lo que me daban golpe, maltrato y nunca me cambiaron. Yo lo que me llené es más de odio. Yo no creía ni en mi mamá ni en mi papá. Con mi papá yo hasta me fajaba la trompa. Barón, mi papá que es un molleto y yo ahora que estoy flaco, tú sabes, por causa del ayuno. Pero también yo era molleto, barón. Y cuando yo me fajaba con mi papá, ¿me entiendes? A mi mamá le decía, suélteme, van, déjeme tranquilo, no creía a nadie. Porque a mí era golpe, golpe, ¿y por qué me da? A una magnitud, que si ella llega a escuchar esta entrevista, que no se ofenda, mi madre. A una magnitud que cuando yo estaba chiquito, ella me dio un golpe en el ojo. Y se formó una catarata en el ojo, amado. Se formó una catarata y veía borroso, borroso. Y todavía veo borroso porque a mí me operaron y quedaron de hacerme otra operación. Todavía yo no me operaba de ese ojo. Yo veo borroso de ese ojo. A lo lejos, tú me dices, ¿cuánto es eso? Fácilmente yo te digo que es cinco, siendo tres. Porque yo veo borroso de ese ojo. La gente piensa que cuando, muchas veces en el video, se me desloca el ojo. Piensa como que yo soy vico. No, lo que pasa, a yo veo borroso. Ay, que eso fue un golpe. A yo veo borroso de ese ojo. A yo veo borroso de ese ojo. ¿Pero qué fue lo que tú hiciste? Se disloca. ¿Qué fue lo que tú hiciste que te golpeó así tu mamá? No, lo que pasa es que ella me daba con agresividad y me daba con ira. No, bota la basura. Espera, se va a caer, se va a caer, se va a caer, se va a caer, se va a caer. Y me dio con la correa en el ojo. Y se me formó una catarata. A los hijos, a los hijos, no se les da con ira. Tú no puedes descargar tu ira con tu hijo. A tu hijo se le da normalmente y después se le aconseja. Mi hijo, yo te di por eso. Tú sabes que te amo. Ven, dame un abrazo, mi hijo. ¿Me entiendes? Porque hay madres que cuando le da a su hijo y el hijo viene, dice, mami, le echas para allá malcriado. No, tú tienes que abrazarlo porque tú lo estás rechazando. Cuando tú dices, echas para allá, tú lo estás rechazando. Tienes que abrazarlo. Para que él sienta que nada es personal. Para que él sienta que nada es personal. Y que él entienda que tú lo estás dando porque tú lo amas. Y eso es lo que pasaba. A mí mis demás eran golpes y golpes. Yo no creía en nadie. Yo hasta entré en depresión, varón, en el mundo. Yo entré en depresión. Yo no creía en nadie. Echa para allá y vivía aburrido. Yo vivía aburrido en una esquina, escuchando música rara. Vas creciendo. Te vas desarrollando. Ya estás tomando una mentalidad un poquito avanzada. Y amo a mi mamá. Y comienzas juntándote con niños. Am a mi mamá. Comienzas juntándote con niños del barrio. Soporte, ¿cómo era? O Morenai, ¿cómo era con sus amigos? ¿Era una persona que amaba a sus amigos o peleaba cada rato con ellos? No a todos, no a todos. Algunos que en buen dominicano, en buen dominicano, eran unos demagogos. Yo tenía que ponérselas. Soporte daba puños. No, yo le daba puños y jalaba cuchillos. Ahora bien, por algunos amigos, yo sacaba machete. Soporte sacaba machete. Por el cuñado mío, yo recuerdo que yo saqué machete por él. Que un vecino quiso, vale, tú sabes, lo agarró por el cuello. Y yo le dije, suelta, ¿lo qué te pasa? Suelta el muchacho. No que el otro, que lo suelta. Él te dijo, cuando me vio la cara endemoniada, pues yo estaba endemoniado. Barón, yo estaba endemoniado. Yo tenía toda clase de espíritu, chango, petro, barón. El espíritu que reclamaba sangre era mi nitro. Y yo le dije, suéltalo. Y cuando me vio, lo soltó. Y él como que se embaló como el más. Y yo también fui, agarré y fui para mi casa y saqué un machete de todo el tamaño. Que mi mamá no sabía que yo tenía ese machete. Cuando ella vio que yo saqué ese machete, mi mamá salió atentuada. Entonces, por amigo mío, yo sacaba machete. Yo lo defendía, pero algunos yo lo tenía de lejos. Algunos yo lo tenía de lejos. Que decía, si fulano se pasa conmigo, al final de la jornada los voy a atrapasar. Porque era malicioso. Era malicioso. Entonces, la misma maldad en el mundo me hizo tener maldad. Pero no era que en mí estaba la maldad. Porque hay gente, escuche esto con mucho cuidado, con mucha atención. Hay gente que la maldad los visita por otra maldad que le hicieron. Pero no es que en ellos está la maldad. Y hay otros que la maldad crecen de ellos, de raíz. Y se hicieron una con la maldad. Por eso que tengo un tema de la maldad que pronto lo voy a predicar. Que mucha gente le va a caer mensaje al final de la jornada. Muchos faraones, muchos sicarios, muchos coreos. Entonces, en el mundo, en sí en sí, en mí había cierta maldad por otra persona. Y porque me maltrataron. Pero no es que en mí nació la maldad. Porque hay gente que nace con la maldad. Y son hijos del pecado, hijos del diablo, desde el nacimiento. Está fuerte. ¿Me entiendes? Yo siento poder. Yo siento hablar género de lengua en el mundo de los espíritus. Dios mío. No te limite. Está libre. Gloria a Dios. El armador es el que me envía al planeta. ¿Me entiendes? Tú sé. En el mundo yo era malicioso. Por otra maldad que me hacían varón. Es verdad que sí. Dentro de lo que tiene que ver... Tú eres un joven que está asociándote, andando con muchachos. Tus sueños, ¿cómo eran? ¿Qué tú pensabas en un futuro ser? ¿Qué tú tenías como proyección? Tú dijiste, voy a ser pelotero, voy a ser vacabuelita, voy a ser futbolita. O voy a ser tenista. Tenista, ¿qué se dice? O algo. Tú tenías algún patrón o va a ser una projeción en un futuro. ¿Qué tú tenías en mente hacer ya siendo grande? Te digo cuál era mi profesión. Mi meta. Ser doctor. Ser doctor. Ser doctor. Salvar personas. Para que tú veas que, como te dije, que aún en el mundo, dentro de mí había bondad, aunque la maldad me visitaba. Mi deseo era ser doctor. Wow. Salvar gente. Doctor general. Cirujano. ¿Me entiendes? Pero me quedé en octavo. Por ciertas cosas, tú sabes. Y no se cumplió esa meta. Y Dios ahora me tiene como doctor espiritual. Sanando gente. Gloria. Mi alma adora la gloria del papá. Y esa era mi meta, de verdad que sí, cuando pequeño. Y en la escuela yo estudiaba mucho. A una magnitud que en ciencias naturales yo sacaba buena nota porque me gustaba eso de médico, de medicina, de la naturaleza, que la cédula, que en fin, tú sabes. Y esa era mi meta y no se cumplió nada de eso. Pero gloria, papá. Wow. De suerte. Sí, 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 varón. Cada vez que tú te acostabas, Soporte, en tu cama, que tú recordabas los problemas, porque yo también pasé por maltrato. Maltrato ya en el hogar. Amo a mi madre, amo a mi padre, pero me dieron mucha pela. Porque muchas veces hay hermanos que también crecen con nosotros y muchas veces a uno los tildan como el manesio. A mí me tildaban como el manesio. A mí como la oveja negra. La oveja negra. Todos los palos eran para mí. Entonces, cada vez que tú te acostabas y te acordabas, mi mamá me golpeó, mi papá me golpeó una pela injusta, o un compañero me hizo tal cosa. ¿Qué pasaba por la mente de Morenaia en ese momento? Lo que pasaba, varón, muchas cosas malas. Yo me daba hasta en la cabeza, cuando estaba mal chamaquito, me daba durísimo en la cabeza y lo que quería ya es matarme. Me voy a matar. ¿Qué yo hago vivo? ¿Qué es lo otro? Me voy a desagatar, yo no creo en nadie. ¿Qué es lo otro? Y ya tú sabes, me pasaba muchísimas cosas malas en la cabeza en ese instante. Pero Dios no permitió que yo cometa un error. Digo, ¿por qué? Porque yo hasta le tiraba a mi mamá ya, buena magnitud. Yo le tiraba a mi mamá. Le tiraba a golpe. Suéltame en banda. ¿Pero tú quieres que te dé un trompón? ¿Ves? Y le tiraba a mi mamá. Y mi mamá me tiraba y yo la agarraba. Y yo le tenía odio a mi mamá. Yo le tenía odio a mi mamá. Porque la Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre para que tu día se alargue. Pero vamos a ver cómo tú estás criando a tu hijo, padre. ¿Cómo tú lo estás criando para que salga una buena persona? Porque lo que tú siembres, eso tú vas de cosechar. La Biblia dice que no provoque a vuestros hijos a ir. A ir. Entonces ella me provocaba ir. ¿Me entiendes? Aunque yo era mal criado, pero eso no era la forma. ¿Me entiendes? Y solamente Cristo pudo libertarme y transformarme. Y ahora amo a mi mamá. Wow. Aprecio a mi mamá. Y soy loca con ella. Gloria a Dios. ¿Me entiendes? Mi morenita lindo, mi morenita bella, mi preciosa, mi cuchicuyo. Mándale un saludo allá a tu mamá. Dame. Te amo. Te quiero. Amén. Gloria a Dios. Y yo sé que pronto tú vas a volver a los caminos del Señor. Gloria a Dios. Hay un salto cuántico el cual soporte da. Y es a los caminos del Señor. ¿Cómo Dios vino trabajando con soporte? Con José Alberto. Soporte mi locura. ¿Cómo Dios vino trabajando? Soporte vino a los caminos del Señor. Lo visitó la iglesia. ¿Fue a través de una muchacha? No, me gustó la muchachona. Déjame entrar a la iglesia. ¿O fue a través de alguien que te dijo? No, ven. Ven aquí un amigo. Hay unos sicarios que se van atrás de una pechuga. Y yo me voy a convertir por esa sierva. Esa sierva tiene un pechugón. ¿Cuánto se me tiene loco? Y al final de la jornada muchas veces Dios lo permite bajo la voluntad permisiva. Que hay una voluntad perfecta y hay una voluntad permisiva. Y al final de la jornada esa gente termina convirtiéndose y soltando la chamaquita. Así mismo. Esto es porque fue de obra. Esto es misterioso. ¿Tú sabes? Bueno, Morenai no vino atrás de alguien, no por el estilo. Una chimenea. Qué locura. Yo me estoy gozando con este hombre. Oye, Morenai. Morenai vino a través de una predica que yo mismo estaba predicando. ¿Tú mismo? Es una locura. Sí. Porque yo me crié viendo a mi abuela ser cristiana. Es que tú tienes principios cristianos. Sí, una columna. Mi abuelo una columna. Dios bendiga a mi abuela esa columna. Orando mucho por mí. Clamando. Intercediendo. Guarda, guarda. José Alberto. Es un evangelista. Mentira del diablo. Tu abuelo en algún momento te llegó a poner la mano en la cabeza. Fuera, demonio. Sal. No te llegó a poner la mano. Pero mi abuela me decía. Espíritu de la tiniebla. Sal fuera. Yo, déjame tranquilo a mí. Porque yo vivía con un afro y un tinte. Parecía un sicario, varón. ¿Cómo así? Un tinte. ¿Qué te estoy diciendo? Un tinte amarillo. Como el diablo metería. Qué locura. Sí, varón. Es verdad. Porque el diablo ponía a uno varón. Dije que uno está acabando. Varón. Yo parecía varón. Ay, mi madre. Yo parecía varón. Un sicario, ¿verdad? Entonces mi abuela me decía. Sal fuera, diablo. Ahora tú con ese tinte. Parece un demonio. Y yo, déjame tranquilo a mí. No te preocupes. Que el diablo está bravo. Yo sé por qué él está bravo. Porque pronto tú vas a venir a los caminos del Señor. Que el otro. Entonces mi abuela clamaba fervientemente por mí. Ya que yo andaba en la calle con una bicicleta. Haciendo sizarro, robando gorra. Todo lo que se apareciera. Yo me iba para el malecón. Yo recuerdo con los chamaquitos. Tú sabes que en los tiempos de eso de los diablos cajuelos. El Señor reprenda. Había mucho movimiento. 27 de febrero. Nosotros bajábamos para allá. Chacho. En la bicicleta. Y yo montaba muchas veces uno atrás. Y yo agárrate. Cuando yo calibraba esa bicicleta. Miren, troqué así un sisa. Varon que el chamaquito ejecutaba también. Fuf. Varon nosotros. Nosotros. Nosotros parecíamos a Santa Claus. De tantos regalos que uno se llevó. El Señor reprende. Entonces. Mi abuela clamando por mí. Para que no me matara en la calle. Y uno de los chamaquitos que andaba conmigo. Como yo testifique. Lo mataron. De verdad que sí. Cuando a él lo mataron. Eso me dolió. Porque dentro de una otra cabra era con cuchillito. Un cuchillito era de mesa. Que yo le tenía todos los cuchillos. Yo no le tenía cuchillos en la cocina de mi madre. Todos los cuchillos yo se los cogía. O sea, el hombre tiene los cuchillos enganchados. Era con cuchillito y con machete. Después llegó un nivel que el sistema aceleró. En Villa Agrícola. Que ya no era con cuchillos. Ya un menorcito ya de 15 años tenía un revólver. Si tú le hacías una mujer que te decía. ¿Qué es lo que te pasa? ¿Tú quieres que te dupla más? Dime. Sí. ¿Qué es lo que está pasando? Sí, ministro. Entonces. El sistema aceleró. El sistema aceleró. Ya los chamaquitos estaban rápidos. Atracando con pitolas ya. ¿Y qué es lo que está pasando? ¿Y de dónde es que están saliendo estos revólveres? ¿Están metidos a huesos? ¿Y de dónde es que están sacando? ¿Dónde estás al pago? ¿Y qué es lo que está pasando? Un chamaquito ya tú sabes loco. Atracando. A una manito que le fue a atracar. Con uno menor. Hace un juidero. Y cuando él fue a desmontaje. Dice que para ejecutar. Para ejecutar su presa. Al final de la jornada ahí mismo. Lo dejaron tirado. ¡Buf! ¡Santo! Porque eso es lo que el diablo le hace pensar. A la gente. Dice que tú vas a coronar a los tigres. Tú sabes. Salpa a la calle. Tú vas a coronar a él. Y no sabes que al final de la jornada lo coronan a ellos. Entonces. Esa muerte a mí me dolió. Porque esos chamaquitos andaban conmigo en la calle. ¿Serás tu amigo? ¡Era amigo mío! ¡Era amigo mío! Yo le predicaba. Tienes que arrepentirte. Él sentía a Dios. Yo le certificaba. Dios le advertía también. La muerte te está persiguiendo. Ese era el que andaba contigo cuando tú eras joven. Tú lo dejaste y te convertiste. Me convertí. Y luego con el tiempo lo tuviste que ver muerto. Muerto, varón. Cuando yo lo vi en esa calle. Y se me salió la lágrima. Porque yo sé dónde está él. Un lugar de tormento y de sufrimiento, varón. Yo sé dónde está él, varón. Entonces, para seguir testificándote. Morenai comenzó a predicar en un grupo. Recuerdo yo. Había un grupo que estaban hablando de los sicarios, de la brujería. Que a un hombre le tiraron una brujería a un sicario que se volvió loco ahora. Que los otros. Están hablando de todo tipo de dimensión. Y yo ahí mismo planteé a Dios. Dije, ¿qué es Dios? La Biblia dice en Salmo 91. El que habita bajo el abrigo del Altísimo. Yo vamos. Yo vamos. Bajo la sombra de uno impotente. Y yo, Dios mío, esperanza mío, catillo mío. ¿En quién confiaré? Él te libra el lazo del casado y la peste del tructor. En fin. Ustedes estaban en el Salmo 91. Y yo agarré ese Salmo. Y comencé a desglosarlo. Que es mentira. Que la brujería no te cae. Cuando tú estás bajo una cobertura. Que los otros. Y comencé a predicar. Y los chamaquitos. Guau. Apretándome atención. Y que los otros. Y cuando yo comencé a predicar. A mí se me salieron las lágrimas. Y yo. Guau. Yo siento un llamado de parte de Dios. A los chamaquitos que estaban ahí. Le dije. Vamos a ir para la iglesia. Vamos a ir para la iglesia. Corre. Que yo siento a Dios. No sé. Dios me está haciendo un llamado. Profundo. Y solamente fue conmigo. Una sola persona. De los grupos que estaban ahí. El otro día. Todos se dispensaron. ¿Cómo cuánto había? Porque son muchos los llamados. ¿Y por qué los he cogido? ¿Cuánto había en el grupo? ¿Alrededor de cuántos? Como. Como ocho. Como ocho. Como ocho o nueve. Y yo recuerdo que solamente fue uno conmigo. Yo tenía un afrito. Yo recuerdo una franelita. ¿Ustedes están diciendo que yo paraba con un afrito? A Balaguer yo parecía. A Balaguer que yo parecía. Con ese afrito. Y fue conmigo a la iglesia. Y cuando fue conmigo a la iglesia. Estaban cantando una alabanza. Y esa alabanza me hizo llorar. Estaba penetrando a mi corazón. Me quebrantó. Entonces. ¿Qué acontece? Que la pastora. Que ya partió con Cristo. Donde yo me congregaba. Desde allá me observó. Y cuando me observó. Me puso la mano en la espalda. Y cuando me puso la mano en la espalda. Que dijo. ¡Suéltalo ahora! ¡Aquí eres Cristo! Pero yo caí así mismo. Caíste en demonio. No te estoy diciendo que Dios me libertó. Yo tenía demonios. Petró. Yo sentía que de mí estaban saliendo toda clase de espíritu. Exacto. Demonios sanguinarios. Demonios que reclaman sangre. Demonios de violencia. De ira. Gloria a Dios. ¿Qué es lo que me pasa a mi cuerpo? Barón. Los espíritus saliendo de mi cuerpo. Wow. Y llorando y llorando. Botando lágrimas. Cuando yo me levanto de ahí. Barón. Yo me siento liviano. Es verdad. Por eso es que la Biblia dice en Mateo. Capítulo 11. A la altura del versículo 28. Venía a mí todo lo que está el trabajado y cargado. Que yo le haré de cáncer. Yo tenía carga del diablo encima. Hueso demonio. Barón. Como una mochila encima de mí. Y cuando yo me levanté de ahí. Barón. Una pluma. ¿Y qué es lo que está pasando? Barón. Una pluma. Porque uno se siente bien. Barón. Una liberación. Barón. Pues yo me sentía en una nube. Barón. En otra dimensión. La gloria a Dios. Por eso es que los humanos no entienden eso. El que no ha sentido a Dios profundamente. El que no ha sentido la liberación profundamente. Del Dios Todopoderoso. No puede glorificar a Dios. No puede glorificar a Dios. Malus, tacumia. No puede testificar. No puede. No puede. No es celia. Gloria a Dios. No puede testificar. No puede hablar. El que no ha sentido profundamente la liberación de Dios. Así es. Porque cuando tú sientes la liberación de Dios, Barón. Tú sientes un poder sobrenatural. El espíritu de Dios. La unción de Dios que cae sobre ti. Y los demonios tienen que desalojar de la casa. Así es. Inmediatamente. Llegó el que sabe. Gloria a Dios. Llegó Jesús. No puede habitar dos en una casa. Llegó el jefe. Y todo el mundo desaloja los espíritus. Entró el rey de reyes. El que manda. Salen por todos lados. Por la mano. Por la boca. Salen por la ventana. Salen por la puerta. Salen por todos lados. Dos espíritus. Cuando llega Cristo. ¿Me entiendes? Entonces, desde ese entonces. Jamen la vida. Yo fui el mismo. Yo siento el poder de Dios. Yo siento autoridad. certificándote eso. Porque es como que se tuviera en ese mismo momento. Como que guau. ¿Me entiendes? Y fue algo. Algo poderoso. De verdad que sí. No, pero eso no se queda aquí. Eso no se queda ahí. Bueno. Cuando. Yo me convierto. Porque dijo yo. Yo quiero convertirme. Quiero arrepentirme. Porque mi abuela me dijo. ¿Quieres convertirme? Pero en mí ya estaba la decisión de convertirme. Me convertí. Ok. Cuando yo vengo con mi tío. Mi abuela. Por el camino. Y el cuñado mío. No estaba peleando con otro chamaco. Y yo hice así. Yo hice así. Espérate. Como para defendelo. Y ahí mismo. Dios me dijo. ¿Por qué eres cristiano? Y mi tío me jale. Yo no. Entra para dentro. Corre. Por él el mismo diablo. Como para dañar el propósito de Dios. En ese mismo instante. Y desde ese entonces jamás fui el mismo. Ya Morena. Él hubiera cambiado. Transformado. La gente testificando. Guau. El hijo de la Morena. Qué transformación. Aunque muchos de los primeros. Me dieron. Me dieron día. Un diciembre. Guau. En diciembre. Luego bebe con una juzga. Oye. Y que Morena. Haciéndole morcillas al diablo. Que lo otro. ¿Cómo te sentiste? Porque lo que. Es terrible. Personas andan contigo. Y te dicen. Te doy un día. Te doy un día. ¿Cómo te sentiste en ese momento? Dije. Que tú eras cristiano. No. Tú no. ¿Cómo te sentiste en ese momento? No. Yo no me sentí mal. Yo le dije que con los hechos. Y con los días. Se los vamos a demostrar. Me dieron muchos diciembre. Y han pasado muchos diciembre. Y su puerta está aquí todavía. Y lo mismo que dijeron. Le doy diciembre. Le doy un par de meses. Lo vamos a ver con una juca. Porque yo fumaba mucha juca. No tanta. Pero fumaba. ¿Me entiendes? Pero quien te ve nunca piensa que tú fumaste juca. Yo fumé juca. Yo lo que nunca fumé marihuana. Mi papá me dio un consejo. Dijo. Eso es papalomo. No fume marihuana. No consuma ninguno de esos químicos. Que te va a volver loco. Me lleve de eso un consejo. Nunca fume marihuana. Es cigarrillo. Para relajarme con los chamaquitos. Y juca. Entonces. ¿Qué acontece? Que. En ese instante. En ese instante. Jamás la vida hace el mismo. En ese mismo instante. Ya tú sabes. Tu vida. Ha ido evolucionando para mejor. Cuando hablo de evolucionar. Es que ha visto un cambio en tu vida. Y la gente ha visto. Una transformación correcta. En tu vida. Hace unos años atrás. Algunas personas te veían como una persona. Fanática. En el evangelio. Por como tú soltabas la palabra. Por como tú golpeabas la santidad. Por como tú golpeabas la vestimenta. Y aún sigue manteniendo el formato. Pero tu mensaje. Ha bajado un poquito. De ser un mensaje. Golpeador. Por un mensaje que ahora. Atrae a la gente. Llama la atención de la gente. La gente. He visto mucha gente quebrantada. Incluso pidiendo oración. En tu plataforma. Pidiendo que le ayudes. Porque ellos reconocen que están mal. Entonces. ¿Qué te ha llevado. A bajarle un poquito tu mensaje. Y a ver. Desde la perspectiva. De las personas que son débiles. Porque hay personas que son débiles en la fe. Y hay que sobrellevarla. ¿Qué te ha llevado a esto? Mira. El mejor predicador fue Jesús. El mejor predicador fue Jesús. Aquí en la tierra. Que nos dejó gente. La Biblia dice. Ser imitador. Como hijo amado. Tenemos que ser imitador de Dios. Como hijo amado. ¿Me entiendes? Jesús. Cuando llegó aquí en la tierra. Nos dio una enseñanza. Como predicador. Jesús tenía un mensaje fuerte. A los fariseos. Y a los hipócritas. Le decía. Generación de víboras. Aquí nos enseñó. Y de la. Ir a venidera. Y le decía. Ustedes son de vuestro padre. El diablo. No. Que somos hijos de Abraham. Hijo de Abraham. Y me quieren asesinar. Sicario. Psicópata. Asesino. Ustedes son un asesino. Un sicario. Hijo del diablo. Decía claro. Hipócrita. A la verdad. Por fuera. Se ven hermosos. Lindo. Precioso. Pero por dentro. Ustedes tienen cacata. Culebra. Sin pie. Anaconda. Cucaracha. Ustedes están podríos. Por dentro. Ustedes se ven hermosos. Se ven su púlculo blanqueado. Se ven hermosos por fuera. Pero por dentro. Ya usted no hay que buscar maná. Pero a los que tenían sed y hambre. De la palabra. Los que tenían su corazón abierto. Para escuchar la palabra. Que Jesús proyectaba. Jesús venía. Bienaventurado. Los limpios de corazón. Porque ellos dejan a Dios. Mateo 5. Bienaventurado los misericordiosos. Porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurado los pacificadores. Porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurado cuando os persigue. Hablan toda clase. Toda clase de mentira contra vosotros. Bienaventurado soy. Porque también a los profetas os persiguieron igualmente. Y Jesús venía con un mensaje de amor. Un mensaje de misericordia. Un mensaje de bondad. Porque tenían sed y hambre de Dios. Pero a los rebeldes. Porque Jesús es como un padre. Si tú te pones de rebeldes. No que si. Tu fuetazo. Tu correazo. No que si. Fifuán. Fifuán. Porque ya tú estás de rebeldes. Ahora cuando tú te portas bien. Una paleta toma. ¿Qué es lo que te quieres? Toma mi niño lindo. Mi niño hermoso. Porque así es Jesús. Entonces yo entiendo. De que hay personas que tienen sed y hambre. De la palabra de Dios. En las redes. Personas que son no creyentes. Personas que están pasando momentos de depresión. De angustia. De dolor. Personas que. Cristianos que necesitan una palabra. Que lo levanten. Que han caído en pecado. Y se siente que Dios no la ha perdonado. Entonces yo entiendo. Que tengo que llevar una palabra. Que rescate ese remanente. El mensaje tiene que ser. Que se dure en contra de los perversos. Pero también. Es que haga un mensaje. Que rescate las almas. Yo entiendo eso ministro. Entonces eso es lo que pasa. Soporte se ha topado con personas endemoniadas. Mientras predican. Si, si, si. ¿Cuál ha sido tu experiencia. Con este tipo de personas. Mi experiencia ha sido fuerte. La primera vez que te topaste con una persona endemoniada. ¿Qué pasó con Soporte? O sea. Que cayó endemoniado. O que se ha endemoniado por el mensaje. Por el mensaje. No. Hay personas que se han endemoniado por el mensaje. Si. Algunas. Algunas. Se han endemoniado fuerte. Que la palabra trae liberación. Si, si. Algunas que se ha endemoniado. Que lo otro. Que espérate. Y me ha amenazado. Cuidado. Yo le digo. Cuidado. Que Dios va a te mata. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Tú sabes? Hubo una persona. Bueno. Yo testifique eso en una predica. Lo voy a testificar ahora. Hubo una persona que yo tenía mi vestuario. Así mismo. Tú sabes. Como uno se cubre con su cuello chino. Porque el objetivo es vestir con poder y modestia. Pero. Nosotros estamos acostumbrados a usar cuello chino. Tú sabes. Tú lo has visto en una foto con un saco normal. En otro nivel. Otra locura. Oye. Entonces. El chamaquito. Se endemonió. Y me jaló. Me dijo. ¿Por qué usted viste en santidad así? O sea. Él me dijo. ¿Cómo? ¿Por qué tú viste así? Y yo le estoy explicando. Que la Biblia dice. Que uno tiene que vestir en santidad. Vestir con poder y modestia. Así. 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 Y lo estoy explicando normalmente. Pero es lo que se está burlando. Él se está burlando. A una magnitud que agarró un caco. Y me lo puso en la cabeza. Y me dijo. Toma. Para que estés en santidad. ¡Vo! Y cuando me puso ese caco en la cabeza. Escucha. Cuando me puso ese caco en la cabeza. Yo me indigné. Y el diablo me está administrando un sinnúmero de cosas en la mente. Porque. Uno a veces dice. No. Que yo soy cristiano. Que se me da. La mejilla derecha. La otra. La otra. Tú tienes que tener adiótas por los tuestanos de los huesos. Para tú. Para que no resucite el viejo morenal. Y yo le señalé. Le dije. Es que tú no tienes temor de Dios. A ponerte con un hombre de Dios. Que quién. Que qué. Que si yo. Quién. Que Dios. Desafiando al Dios viviente. Al rey de reyes. Señor de señores. Y es que tú no tienes temor de Dios. ¿Qué es lo que Dios me va a hacer? Y bajo la misma indignación de Dios. Le dije. Jehová te va a romper un pie. Por ponerte con un hijo de Dios. Con un hijo de Dios. Está bien. Ok. Me fui. Mi mamá salió todo el mundo. Porque la gente estaba pensando que el viejo morenal iba a resucitar. Todo el mundo salió así. Y la gente mirando. Allá en Villa Agrícola. Yo le dije. Jehová te va a romper un pie. Me fui. Pero bajo una indignación. Al otro día. A los varios días mejor dicho. El chamaquito así lindo. Lo vi con un pie roto. Y con clavo. Cuando yo lo miro. Cuando yo lo miro. El chamaquito me mira así asustado. Como que él dice. Guau. Pues yo ponerme con un hijo de Dios. Guau. Mira la palabra que. Que el muchacho declaró. Que este muchacho declaró. Mira ahora como estoy yo. Muy peligroso. Barón. Dice que. Horrenda cosa cae a la mano del Dios viviente. Hebreo. Díe. 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 Que difícil que no haya trompiesos en este camino. Pero hay de aquel. Que él le dé piedra de trompiesos a uno de estos pequeños. Mejor le fuera. Que se amarrara una piedra en molino. Y se tirara a los profundos del mar. Lo que está diciendo. Mátate antes que yo te mate. Porque que Dios. ¿Tú no estás entendiendo? Porque es que la muerte es segura. Dios le está diciendo. Yo te voy a matar. Ve matándote. Porque yo te voy a matar. Sicario y psicópata. Por ponerte con uno de mis pequeños. Y que acontece. Que el chamaquito cuando me vio. Se asustó. Y se puso en pánico. Y a la vez sentí pena. Y sentí. Sentí pena. Dolor. Dolor. ¿Me entiendes? Porque. Cuando tú eres un hombre de Dios. Y tú declaras una palabra. Bajo una indignación. Cuando la cosa sucede. Tú sientes dolor. Y eso es lo que Dios hace. Y sentí dolor. ¿Me entiendes? Y eso es lo que pasa. Cuando alguien se pone con un hijo de Dios. Cuando una gente se revela. En contra del mensaje. En contra de la palabra del Señor. Y eso fue que sucedió. ¿Verdad? Que si yo he tenido. Tenía varias experiencias. Soportes ha tenido que topar. Con personas que trabajan. Con altares de brujería. Con brujos que envían vudú. Envían emisarios. A contrarrestar el mensaje. Y han caído personas endemoniadas. Por el poder de Dios ya. Si han caído. Y han caído. Y la gloria sea de Dios. Tú sabes que mientras más uno busca a Dios. Porque. Hay una cosa. De que. Si tú bajas de dimensión. En cuanto a la oración. Y el ayuno. El don de liberación. Se apaga. No es un don. Es un llamado. Un llamado. Un llamado. Exactamente. Un llamado. La unción es la que baja. Sí. Exacto. Un llamado. Un don. Un don que se repite un regalo. Un puente de salón frío. Entonces. ¿Qué acontece? Que cuando tú bajas de dimensión. Así mismo. Así mismo. La unción cae. O sea. La unción disminuye. En el hombre. Y hay momentos. Que Dios me ha usado fuertemente. Bajo la unción del Espíritu Santo. Y personas han caído endemoniadas. Yo recuerdo. Como te dije. Yo estaba predicando. Era. En la. Perdón. En la romana. Y terminé de predicar. Y estaba ministrando. Por cierto. Tengo que decir eso. Antes de que tú hables. Ahí está una de las peores brujas. Del país. En la romana. La conocen como Santa Marta. Esa mujer tiene romana. Bajo una miseria. Bajo una destrucción. Droga y de todo. Prostitución. Que es algo tremendo. Para seguir. La secuencia. La reprenda. En nombre de Jesús. Bienvenido. Yo recuerdo. Que mientras estaba ministrando. Había un brujo. Que a mí me hubieran dicho. Que él es brujo. Que estaba él con una muestra. Sí. Que si yo quiero soporte. Y yo le ministré. De parte de Dios. Así te dice el Señor. Que haga silencio. Esto y esto y esto. Y le ministré. De parte del Señor. Entonces. Que acontece. Que mientras yo estaba ministrando. El hombre se desapareció. Y cuando el hombre se desapareció. Él fue a prender el altar. Y cuando él prendió el altar. Así mismo. Yo sentí esa enviación. Enviando como demonios. Invocando como demonios. Y el mismo compañero que andaba conmigo. Sentió esa guerra. Que es una magnitud que yo reprendí. Una joven que estaba ahí. Hasta se impactó. Mientras yo estaba ministrando. Había una guerra tan fuerte. Que los equipos. Al final de la jornada. Hasta se dañaron. El micrófono no querían sonar. Ni nada por el estilo. Y bajo una guerra. Y yo estaba. Estaba ministrando liberación. Y la gente estaban allí. Los espíritus. Los espíritus. Los cuerpos. Así. Temblando. Pero que acontece. Que. Él aprende. Ese altar. Y invocar esos demonios. Le estaba dando fuerza. A los demonios en los cuerpos. Había una guerra muy fuerte. Eso todo el mundo no lo va a entender. No. Muchos no lo entienden. Le estaban dando fuerza. A los demonios. En los cuerpos. Y yo sentí. Esa enviación. Así. Ese bajo a tabaco. Así. Y mientras yo ministraba. 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 Barón. Yo sentía. Una resistencia. Demoníaca. Muy fuerte. ¿Me entiendes? Una magnitud. Que yo tuve hasta. Que hacer llamado inmediatamente. Tuve que hacer llamado. Se convirtieron como tres almas. Y. Hubo una guerra muy fuerte. Pero Dios me dio la victoria. A pesar de todo. Por eso es que uno tiene que. Cada día más. Estar preparado para. Esa es guerra espiritual. ¿Me entiendes? Y han caído personas endemoniadas. Han sido líderes. ¿Verdad que sí? El otro día me toqué. Con un demonio. Señor reprenda. Santa Marta. Señor la reprende. En el nombre de Jesús. ¿Me entiendes? Santa Marta. Y un espíritu a la vez mudo. Barón del cementerio. Sí. Mudo. Yo lo reprendía. San Elía. Lo conocen como San Elía. Como San Elía. La gente que tiene esos cuadros. Sí. San Elía. Quien se esconde detrás de eso. Es el barón del cementerio. Repéndelo a sí mismo. En el nombre de Jesús. Y cuando anda el barón del cementerio. También anda su familiar. Barón Calfú. Barón Sandí. Barón Samedí. Y eso es un demonio que tiene que reprenderlo junto con usted. Porque siempre anda junto. Sí. Yo recuerdo que ese espíritu. Mientras yo lo reprendía. Estaba haciendo resistencia. Estaba haciendo una resistencia. Y yo le decía. Porque yo pensaba. Porque nacía una mueca. Como que ya. Hubiera sido libre. La muchacha. Y yo le dije a los familiares. ¿Cómo que se llama? La muchacha. No fulana. Fulana. Eres tú. Y el espíritu decía. Con los ojos medio durados. Eres tú. Y haciendo una resistencia. A una magnitud. Que yo en el nombre de Jesús. Pongo mi mano. Bajo la unción del espíritu santo de Dios. Y en el nombre de Jesús. Este demonio se va a quemar. Suéltala ahora. En el nombre poderoso de Jesús. De Nazaret. Y le puse la mano sobre la cabeza. Porque hay espíritu. Que se enconde. Por aquí. Se enconde. En la cabeza. Se enconde. Aquí. En el estómago. En la uña también. Se enconde también. Exactamente. Se enconde en las costillas. Y parece que el demonio estaba aquí. Y en el nombre poderoso de Jesús. Pongo mi mano. Llena de la unción de Dios. Y en esta hora te quemas. Cuando le puse la mano. Sobre la cabeza. Inmediatamente. Esa joven fue libre. Por el poder del espíritu santo. O sea. Que en este camino. También hay que tener estrategia. Para atacar el mundo de la tiniebla. ¿Me entiendes? Hay que tener estrategia. Para atacar el mundo de la tiniebla. Porque el mundo de la tiniebla. Esa lá. Hay mucha gente que dicen. O expresan. Por como Jesucristo. Reprendía a los demonios. Él decía. Que no es necesario. Usar ni espada. Ni usar fuego. No es necesario. Eso que eso es antibíblico. Pero la Biblia nos revela. En especio 6. Que estamos en una lucha constante. Dice que nuestra lucha. No es contra carne ni sangre. Sino contra principados. Porque se habla de un renglón. Puede ser de maldaca. Y te manda también. A que te ponga toda la armadura de Dios. Exacto. Si te está hablando de eso. Te está diciendo que tú estás en un pleito continuo. Y que estás peleando contra entidades que tú no conoces. Exacto. Y si la palabra de Dios te está diciendo. Que te entregaron una espada. Es para tú utilizarla. Y no solamente eso. Sino que te está hablando de una vestimenta espiritual. Para que tú te la pongas. Para que cuando te ataquen en el mundo espiritual. No te puedan hacer efecto. Tenga resistencia. Entonces si te habla de todo esto. Eso quiere decir. Que los demonios también te atacan. Y que también tú puedes atacarlo a ellos. Y que en una lucha no es solamente ellos que vienen a dar. Tú también das. O sea el hombre tiene poder en la boca. Y dice la palabra de Dios. Que la espada del espíritu. Es la palabra. Exacto. O sea por la palabra. Cada vez que tú dices una palabra. Hay cosas que en el mundo espiritual se crean. Tú cortas. Claro. En el mundo espiritual hay cosas que se crean. Cuando tú dices fuego. Se crea fuego literal. Exacto. Cuando tú dices espada. Se crea una espada. Cuando tú dices lanza. Se crea una lanza. Porque tú estás declarando. Y nosotros somos la boca de Dios en la tierra. Exactamente. Por eso es que aún el mismo centurión. Dijo declara la palabra. Y mi criado se nara. Él entendió la autoridad que Jesús tenía en su boca. Porque él dijo también yo tengo gente bajo mi autoridad. Que le digo a esto y a aquello y lo hace. Y él reconoció que también Jesús tenía autoridad. Le dijo declara la palabra. No es necesario que tú entres en mi casa. Solamente declara la palabra. Y esa palabra se va a materializar. Gloria. Y eso es lo que pasa. ¿Me puede entender? Que en la palabra hay poder. Como usted está diciendo. Usted declara una vara. Que usted tiene la mano. Usted guarda con esta vara demonio. Y los demonios van a una vara. Así. Y me van a guardar los puestos. No, que es un colín. El demonio va a un colín. Qué locura. ¿Me entiendes? Es un juicio que no va a entender eso. No, no va a entender eso. Los varos, los varos entienden que eso. Vamos a entrar en otro tema un poquito fuerte. Que sé que va a ayudar a mucha gente que está ahí. ¿Cómo soporte lleva una vida en santidad delante de Dios? Donde yo hablo de santidad. En santidad en justicia. Hablo de meterte con Dios. O sea, ¿qué soporte tiene que hacer para poder mantenerse? Porque tú no vives en cualquier barrio. Exacto. Villas agrícolas. Tú no vives en cualquier lugar. Tú vives en un lugar donde hay sanguinaridad. Donde hay personas que son corruptas, dañadas, corrompidas. ¿Qué tiene que hacer soporte para no llevar una vida conforme a la vida que se lleva por ahí? Si es ayuno, si es oración. O prácticamente tú vives una vida normal como las demás personas. No, normal no. No se puede. No se puede como tú acabas de mencionar. Desde las armaduras. Barón. Un muerto vivo si yo bajo la guardia. Son los espíritus que me están persiguiendo. Santa Marta, Metresilía, Anaís a pie. Toda clase de espíritus. El nombre poderoso de Jesús de Nazaret que no tiene ni parte ni suerte conmigo. Pero Dios la dice según el libro de Lucas capítulo 1 a la altura del versículo 75. Que nosotros tenemos que vivir en santidad y en justicia todos los días. ¿Me entiendes? Delante de Dios. Para vivir una vida en santidad, ahí está el ayuno y la oración. Por eso que Jesús dijo que hay género que no sale sino con ayuno y oración. Y en comunión. Y no simplemente... Comunión es social. Exacto. Mantenerse con Dios siempre unido. Y no simplemente en ayuno y oración. Porque hay gente que ayuna y están endemoniados. Hay gente que oran y están endemoniados. Está el temor de Dios. Porque hay gente que no ayuna mucho y no ora bastante. Primero está la liberación. Después de liberación... Adora mi alma. Yo siento a Dios. Vas a poder ayunar, vas a poder orar, vas a poder hacer silicio, vas a poder buscar a Dios con... Por eso es. Con integridad. Por eso que no se echa... Si no hay liberación no puede. No se echa vino nuevo en odre. Viejo. Porque se va a romper y se va a echar a perder el vino. Entonces, tiene que haber temor. El temor a Jehová. Por eso es que el principio de la sabiduría y el temor... A Jehová. ¿Me entiendes? Entonces, una persona sin temor puede ayunar, puede orar y al final de la jornada va a pecar. Wow. Porque no tiene temor de Dios. Va a forlicar, va a adulterar. ¿Me entiendes? Se va a desacartar, va a estar descarriado. Va a buscar brujería. No, va a buscar de todo. Va a buscar a Barón los atrólogos en el tiempo de Daniel. Va a invocarlo. Sí, ministro. Porque no tiene temor de Dios. Entonces, cuando una persona no tiene temor de Dios, puede hacer sin número de cosas. Y al final de la jornada va a terminar pecando. Por eso es que hay que limpiarse primeramente por dentro. Para una persona consagrarse en ayuno y en oración. Entonces, lo que me ha mantenido a mí no simplemente el ayuno, la oración o la busca de los montes. Porque yo muchas veces me envalo en los montes. Digo, wow, me están persiguiendo aquí en los llanos. Voy a pelear ya en el monte. Que en el monte siento que va a venir refuerzo. Porque es que hay que aprender a pelear en los montes y también en los llanos. Se aprende con eso. Sí, porque hay gente, yo te voy a desatar esto. Hay gente que solamente pelea en el monte. Y desafían al diablo. Diablo, haz lo que tú quieres. Jalo mi colín. Plántate. Y tú no vas peleando. Y los otros demonios, allá en los llanos. Déjalo que baje. Tú vas a ver que le voy a dar. Le voy a dar una tanda de palos. Dije que él sí, que él sabe pelear. Y los llanos, al final de la jornada, se vuelven nada. Porque hay que aprender a pelear en todo terreno. En el monte y también en los llanos. ¿Me entiendes? Sí, varón. Entonces, cuando yo veo que ya no tengo casi refuerzo en los llanos, me voy para el monte. Yo voy para el monte a pelear, que ya tengo refuerzo. Que se meta para acá para que tú veas que le voy a volar la cabeza a ese goleano. Entonces, eso es lo que pasa. Para Soporte mantenerse una vida en santidad y en honor delante de él, en justicia, ha sido por el temor de Dios. Porque en el momento de la persecución que Soporte pasó, en cuanto ustedes saben, de la joven que me pusieron disciplina, en fin. En esos momentos, Satanás me estaba ministrando un sin número de cosas. Te sacaste, te quedaste, porque yo no estaba ayunando. Un hombre que vive ayunando 24 horas. Pero el enemigo te estaba ministrando que saliera de la iglesia. Que saliera de la iglesia, que me desacatara. Que agarre varón a Ayunta y le entra a tiro a los supuestos cristianos. El Señor reprende en el nombre de Jesús. ¿Qué evitó que tú no salieras al monte? El temor. A Dios. Porque cuando tú tienes temor de Dios, tú te acuerdas lo que Dios ha hecho contigo. Tú te acuerdas donde Dios te sacó. Cuando tú tienes temor de Dios, escuchen esto. Puede venir un oferta en el momento de opresión, porque la Biblia dice que la opresión atorpece al sabio. Pero cuando tú tienes temor de Dios, en el momento de opresión, tú piensas las cosas antes de hacerlas. Dices, no, no puedo fallarle a Dios. Dios me libertó, me sacó del lodo cenagoso. Dios ha hecho cosas bonitas conmigo. Me ha transformado, me ha cambiado, me ha dado vida, me ha dado casa, me ha dado todo. Me ha dado un motor. En pocas palabras, que todavía no tengo casa, pero el Señor va a obrar. Yo hago de todo, no puedo traicionarlo. ¿Y qué van a decir del evangelio? ¿Qué van a decir después? Que por eso no creo en un evangélico. Porque cuando tú tienes temor de Dios, tú guardas el testimonio de la iglesia. Y hay muchos que no están guardando el testimonio de la iglesia. Que hoy se convierte, mañana se descarrean. Que hoy se convierte y mañana se descarrean. Y viven una vida de allí para acá, de allí para acá. No estomia, macomia. Le ando celi. Y por eso es que hay muchos que no se están convirtiendo y no se están arrepintiendo. Porque están viendo que los cristianos se están descarreando y están volviendo de nuevo y se están descarreando. Y los empíos están diciendo, están jugando con el evangelio. Están jugando con el evangelio. Y por eso es. Entonces, no naus teia. Por eso es que he pensado antes de apartarme. Yo no. Yo prefiero que Dios me... No usan. Que Dios me anastomia. Me mate, me postre en una cama antes de descarriarme. Pero no puedo dejar a Dios vergüenza. No puedo tirar el evangelio en el piso. Ya venía fuerte oferta. Y me en ese momento de opresión. Yo no, no puedo. Pero mira ahí la tentación. Yo no, no puedo. ¿Qué van a decir del evangelio de Dios? ¿Sos fuertes has recibido ofertas de dinero para cambiar su mensaje y cambiar su vida? Farron, por ahora mismo ofrecieron 300 mil pesos por una entrevista. 300 mil pesos. 300 mil pesos. ¿Sabe cuánto son 300 mil? ¿Sabe cuánto son 300 mil pesos? ¿Sabe cuánto son 300 mil pesos? ¿Sabe cuánto son 300 mil pesos? ¡Ey! ¿Por una entrevista? Con 300 mil pesos yo me hubiera comprado un carrito o que sea. Más o menos. O hubiera juntado y un carrito. Y yo por desmontado. Pero que yo sabía de que esa entrevista no venía a estar televisiva. Porque hay una church, un relajo, hay una mueca. Y allá si tú no tienes un pleno conocimiento también... ¿Te podría decir quién era la persona que te quería hacer esa entrevista? ¿Te podría mencionar? ¿Qué locura? Esa gente es... Dejen el relajo. Esa gente es dejen el relajo. Son unos burlones. Es dejen el relajo. Énfasis. Esa gente es lo que tiene una church, un relajo. Alcahuete. Dañando el evangelio. Prostituyendo la palabra. Barón, pero allá... Un grupo de gente homocesual. Arrecia, ministro. Así es. Es lamentable. Dicen que son cristianos pero han dañado a demasiada gente. A demasiada gente. Barón, yo siento que me estoy transformando en otro nivel y así quieren que uno se quede callado con la corrupción, la perversidad y el relajo que hay hoy en día en el evangelio. Hablando de que lengua, de que ellos están hablando lengua y debatiendo un sinómero de temas y de que cristiano, ateo, que se yo quién, homosexual y ateo le lavan el cerebro. De que tú puedes ser cristiano aún tú siendo ateo o tú siendo homosexual a tu manera. Y que no... Hay que tener mucho cuidado con eso porque es una enseñanza diabólica, satánica, demoníaca, que lo que está haciendo es corrompiendo y matando a la gente. ¿Por qué estoy diciendo esto? ¿Cómo va a ser una persona transsexual cristiana? ¿Dónde tú has visto eso en la palabra? ¿Dónde se ha visto eso en la palabra? Entonces, ¿quieren montar eso y quieren meter a esa gente a la iglesia? Cuando usted sabe si usted no está en santidad, si usted no cambió su vida, si Cristo no se le metió por dentro, tú no puedes decir que esto es cristiano. Porque usted lo que está haciendo es manchando el evangelio. Hombre y mujer, varón y hembra lo creó Dios. No creó Evarito o Juana Méndez, no, él creó Adán y Eva. Para que se multiplicara. Claro. Porque esa es la lógica. ¿Cómo dije que dos mujeres y dije que se va a multiplicar y dos hombres? Dios le hizo una manguera al hombre y a la mujer le hizo un tanque. Una Tayota le hizo. Claro, le hizo una Tayota. ¿Por qué se multiplica? ¿Por qué es lo que está pasando? Entonces ahora vemos de la sexual cristiana y lo más fuerte que está transmitiendo en ti todos los días. Entonces yo le comento mira muchachos, tú necesitas liberación y lo que me dice es que necesitas liberación eres tú porque son personas que no le gusta reconocer su error y no le gusta reconocer su tolerancia. Es que Enfase le lavó el cerebro. Es algo terrible. Enfase es un lavacerebro. Sí. ¿Tiene una máquina que lava? ¿Varon? Es como que Illuminati, ¿verdad? Es Illuminati, era Nueva Era. Varón, ese hombre, ese hombre de Tunchín, ese hombre que creen en los testigos de Jehová, tiene la doctrina de testigos de Jehová, los aventistas, que espérate, que el alma también muere, que es mortal, que él no cree también en infierno, que él no cree nada de eso. Los mormones también, que Satanás, hijo de Dios, es hermano de Jesús. yo te estoy diciendo, que una diablura que tienen esa gente, con un hermano revelado pero que son hermanos, y yo, mi madre, ¿y qué lotrina que tienen esa gente? Yo estoy hasta asustado y yo voy para allá. ¿Y quién es el pastor de Jehová? Pero ahí, y eso sí tiene el pastor, el pastor de Jehová, y el diablo, el diablo que lo ha puesto en ese programa para que le lave el cerebro a la gente, varón. Y varón, yo me río, porque yo estoy indignao. Yo me río, porque yo estoy indignao. Yo no me aplastado con él. No, papá, la Biblia dice el Señor 18, versículo 4, que dice la Biblia que todas las almas son mías como el Padre del Hijo, el alma que pecareza morirá. Cuando la Biblia habla ahí de morirá, está hablando de condenación, y cuando la Biblia habla de alma, se está refiriendo a todos los seres humanos, se está refiriendo a los humanos, que la Biblia dice, papá, 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 esto, y esto, y me ha aplastado con él. Ellos dicen como que no creen en el infierno, que el infierno existe. No, él dice que le traiga una piedra prendida del infierno. Él dice que le traiga una piedra prendida del infierno para él creer en el infierno. Y no creer en el lago de fuego, no creer en un tormento eterno. Él dice, él dice que como un Dios de amor puede hacer que una gente sufra por toda la eternidad. Y hay algo que la gente, si a ti te mencionan esta parte superficial, quizás tú también vas a entrar en la misma ola, pero tienes que entender algo. Dios es un Dios de amor, Dios es un Dios justo, y él nos dejó una libre elección. El infierno no se creó para el ser humano, se creó para Satanás, ahí lo dice, ahí lo dice, exacto. Pero lamentablemente el hombre escogió un camino perverso, el hombre tomó del fruto prohibido. La gente dice, solamente fue Adán, solamente fue Eva, pero según se cree que toda la humanidad también estuvo ahí participando de lo que hizo Adán. ¿Por qué? Porque toda la genealogía estaba en Adán. Por eso dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y que el padre, el padre, la madre también a Eva. Así es. Entonces, en esa parte, en esa parte, lo único que te puede salvar de una condenación es Cristo Jesús. Por eso él vino y se entregó, para morir en una cruz. Resucitó para que nosotros también tuviésemos vida. Todas las maldiciones, todo el pecado, todo él lo crucificó allá. Ahora bien, nosotros tenemos que entregar nuestra vida a Cristo para que Cristo pueda entrar y a través de su sangre derramada, nosotros ser libres de la condenación que no correspondía. Eso usted lo dice con excelencia en cuanto eso del infierno, lo dice con excelencia porque usted tiene conocimiento de la palabra y uno entiende porque ya uno conoce la escritura. Pero el que no conoce la escritura fácilmente dice que el infierno no es real y que el lago de fuego no es real. Dios saca a alguien del infierno, que el infierno es como lugar de espera y el lago de fuego es el juicio final donde la gente va a parar por toda la eternidad. saca a una gente del infierno y llevarlo al lago de fuego y arde por toda la eternidad. La gente dice como un dios de amor puede a una gente condenarlo por toda la eternidad. Muchos dicen que en el lago de fuego que la gente va a ser destruida. Lo más fuerte es no solamente el infierno. La gente habla del infierno pero no sabe que lo peor no es el infierno. Usted coge candela eso no es nada. Es un bicochito. Lo peor es usted tener hambre. Vamos a poner un año. Hambre durante un año usted no puede comer. Sueño durante un año usted no puede dormir. No es fuerte. Sé, hambre. Porque hay diferentes lugares en el infierno. Eso es terrible. Por eso que la Biblia dice echarlo en la tiniebla. Hay un lugar del infierno en lo cual es tiniebla, oscuridad, que tú no ves nada. Ese es el peor tormento. Tú estás encerrado en un lugar donde tú no ves nada que tú lo que ves es tormento y pasando hambre como tú dijiste. Entonces, en el infierno hay dimensiones. Yo estoy mencionando un año pero por la eternidad mira eso. No pasa el tiempo. No, porque la gente además va a tener un refirio cuando se ha sacado del infierno para juzgarlo y llevarlo al lago de fuego al último juicio. Que ahí se van a pasar listas. Fulano, no está aquí. Mira a ver cuáles son sus obras. Un sicario, un psicópata, un violador, un malcriado, un evangelista chulesto. Un pastón, un pastor asalariado. ¡Tírenlo! Algo terrible. ¡Tírenlo para el caldero! ¡Varón! Hay otra persona que tengo que mencionar y no puedo pasarla por alto. Uno de los mayores brujos que ha parido la República Dominicana y está en todas las plataformas digitales. Cristian Casablanca, ese es uno de los brujos más grandes. Ese tipo yo vi que sacó un video hablando sobre tu vida. Que dónde está tu Dios, que dónde está el Dios de Soporte, porque Soporte lo atracaron en un momento. ¿Y en dónde está el Dios de él cuando le dieron su garrotazo, su cambombazo? Lo fueron a quitarle el asunto, el reloj. ¿Dónde está el razonamiento de él? Porque el Dios de él el razonamiento es Cristian Casablanca, un engañador, un estafador. ¿Por qué tú dices que es un engañador? Porque él no es el mismo, se saca una tripleta y se hace millonario. Ese estafador. Digo, que va a salir el número que se yo con los otros. Eso es para mí que tiene un contrato con esa gente de la loto. Y se va a salir este numerito, tú sabes. Y lo tira. Vamos a hacer lógico ahora, vamos a hacer lógico como él piensa que él es lógico. Ok, son 100 números. Vamos a racionar que hoy vamos a racionar y te vamos a dar con tu propio racionamiento y tu propio argumento. Arrecha, ministro. Son 100 números, ¿verdad? La lotería. Sí. ¿Por qué si él sabe que los números van a salir? ¿Por qué él no juega todo el dinero que él tiene a un número o a tres números? A tres números porque de 100 millones puede salir un solo en segunda. Y hacerse multimillonario. No, verdad. ¿Por qué? Porque es que él es el maestro. Es verdad, es el maestro. Él va a esto de engañar a la gente. Sicario y psicópata. Y la gente jugando y la gente increíble porque tiene un asunto de suscripción para que la gente se suscriba. Y la gente le pone el cuarto y le pone el cuarto porque usted sabe que hay mucha banca aquí en Dominicana. Eso lo hace la avaricia, eh. Guau. Eso lo hace la avaricia. La gente poniendo la confianza en un hombre. Cristal Casablanca es un adivino de clase, te digo de qué? De clase bajita. Es un adivino de clase bajita. El diablo a veces que le da un numerito en una caja de fósforo. Para engañar a la gente. Para engañar. ¿Y tú crees que hay evangélicos que también están jugando su número? No. ¿Evangélicos? Claro. No, ministro. Que van a la iglesia y se concrean. Y juegan su número. Es verdad. Claro. Ah, porque Cristal Casablanca está influenciando a la gente así. Cristal Casablanca está influenciando a la gente cristiana. Es verdad. La gente que está dentro de la iglesia. Y lamentablemente, lamentablemente, es una persona que es enemigo público de los cristianos. Cristal Casablanca. No, enemigo público. El demás cree en razonamiento. El demás cree en el razonamiento, en la lógica. Y que los patores se hacen de cuartos. Sí, que se provee. ¿Por qué no pone una iglesia? Porque él está hablando que los patores se hacen de cuartos y él es que se está haciendo de cuartos engañando a la gente. Ese sicario y psicópata. Porque el obrero es digno de su salario. Un pator que esté trabajando en la obra es digno de que Dios lo bendiga. Porque el que trabaja es del altar, que coma del altar. Pero él está engañando a la gente. Sabemos que hay muchos patores engañadores que son patores asalariados, que los que andan atrás de su chelito, el hijo de Michelito. ¿Me entiendes? El hijo de Michelito. El hijo de Michelito. Y ese código. Sí, varón. Michelito. Ellos demás andan en eso. Ellos andan en otra cosa. Entonces, pero hay patores que son de Dios. Entonces, Cristian Casablanca está hablando un sin número de cosas. Está hablando. El hombre no tiene conocimiento. Pero al final de la jornada él un engañador y un sicario y un psicópata. Y hablando mal del evangelio. Dice que muéstrame a Dios. Traerme a Dios aquí. Es que la Biblia dice esta generación pide señal y señal no se le dará dada. A Cristian Casablanca la señal que Dios ya le tiene es el infierno. Yo siento poder y siento autoridad. Si no se arrepiente. Si no se arrepiente. Si no se arrepiente. Porque el problema es que él está peleando contra los cristianos y lo está persiguiendo y está hablando de ellos en las redes sociales y dañando las cosas de Dios. A Cristian Casablanca tú no has visto como que se le ve como la maldad. Se le ve como la oscuridad. Que está en prisión de oscuridad como el mago. ¿Tú crees que grita en Casablanca duerma de noche? Grita Casablanca no tiene paz por más que él quiera porque mira el ateo satanista en fin no tienen paz esa gente ellos meditan ellos saben que en su interior hay un Dios ellos saben que en su interior hay un Dios del cielo que todo lo puede que todo lo sabe lo que pasa es que por su ego y su orgullo ellos no reconocen yo siento poder ellos no reconocen que hay un Dios en el cielo entonces el orgullo no lo deja tú no ves como el maestro el maestro que es maestro tú eres maestro es más tú no eres ni discípulo dice que es maestro yo estoy indignado ministro porque que él se burló de mí y que donde está el Dios de su fuerte cuando lo atracaron le quitaron el celular donde está ese Dios pero que fue lo que pasó ese día que te golpearon así tú sabes que yo puse un calguá entonces el calguá ahora no estoy elaborando por la razón de que he necesitado algunos muchachos puse un muchacho ahí y lo que me hizo un lío discutiendo con los clientes yo por sicario y como tú discutís con los clientes me los vales a tú así no bueno bueno yo necesito una gente seria de verdad yo necesito una gente seria de verdad y no me dañó el negocio ese abusador digo tiene que lo cliente y ahí mi madre para seguir la secuencia uno se ríe pero uno se indigna porque yo me estoy riendo ahora yo estaba indignado el mismo dueño que me dejó ahí lavando yo supuestamente mira venga a entender su negocio que este loco me está haciendo un lío entonces que acontece que yo estaba ahí viendo la entrevista del doctor con el celular pero yo me confié de verdad que sí porque alguien me hubiera dicho como que andaba alguien por ahí tú sabes un atracador pero yo me confié tú sabes y la vida dice no te entrará tu Dios no 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 me quedé ahí viendo la entrevista entonces de repente se tiraron cuando se tiró el chamaquito agarró el celular antes de agarrar el celular dijo suelta todo y yo me le quise sacudir yo soy cristiano espérate no me conoces parece que no me conocía estaba encampanado el chamaquito estaba endrogado y toco suelta todo y yo es mi madre está endemoniado yo soy cristiano que lo otro tú sabes ahí está el video yo me mojoteé no que espérate que es cristiano de qué entonces cuando me dio un cachazo que yo sentí seco con contagio de él yo estoy dado estoy dado claro no me hizo un chinchón me hizo un chinchón guau guau esta gente atracando a cristiano violando los códigos de la calle guau así no violando los códigos de la calle así no me atracaron que es lo que quieren esta gente sabes el diablo el militar y ese número de cosas yo mentira hay que tener capacidad Dios va a hacer justicia tranquilo pero me dieron cómodo me cacharon también y el otro lleno de maldad y se les quedaron un tiro porque estoy diciendo que estaban encampanados ellos no me reconocieron ni nada y al final de la jornada había una cámara ahí y dice tranquilo que hay una cámara el video le vamos a dar para arriba vamos a ver si ellos son de que unos tigres de verdad indignados tranquilo y le dio el video para arriba lo subió Santiago Matías lo subió todo el mundo todo el mundo todo el mundo si otro carro no supone si otro carro parece que después parece que los familiares vieron el video me dio el video vino los familiares le quitaron el celular a su hijo el papá le dijo toma el celular soporte en verdad ese chamaquito tiene a su mamá flaca de tanto tormento que le está dando de verdad que sí el papá me dijo que es lo que vamos a hacer soporte vamos a meter los presos ya vamos a trancarlos quiero que yo te lo voy a entregar ya para que lo entregue a los policías yo no tranquilo yo lo que quiero predicar quiero que a él ya mándeme a la dirección que el otro está bien mi papá tranquilo le digo yo mándeme a la dirección dirección él pensaba que yo le iba a llevar la MSD allá él no quiso llevar él no quiso le vamos a llevar un culto culto esa gente estaba empantada entonces parece que yo vi el chamaquito porque el chamaquito era del capotillo como que lo reconocí sí él como que se puso como en pánico así pero yo no lo reconocí muy bien porque era del capotillo mi papá era del capotillo esa gente yo sabía que el chamaquito era del capotillo por ahí y como que se puso en pánico y todo y qué explicaste cómo explicaste todo lo que Dios permite o sea el celular te lo entregaron sí sí me lo entregaron me lo entregaron me lo entregaron yo vi que Cristian Casablanca ahí fue cuando salió y te entregaron el celular exactamente pero a él qué pasó con él no el yo de nosotros la gloria sea de Dios gloria a Dios ya hemos llegado al final de esta entrevista yo sé que habrá otro tiempo muy hermoso el cual el señor habilidad con este gran hombre de Dios yo sé que de verdad ha sido de bendición tenerlo acá yo quiero que Soporte le dé un consejo ese grupo de hermanos que están ahí primeramente a los que buscan brujería a los que atracan a los que le hacen daño a los cristianos y luego presente tus redes sociales para que la gente pueda ir allá y suscribirse la Biblia dice claramente según el libro de Juan capítulo 8 a la altura del ciclo 32 y conoceré la verdad y la verdad os hará libre hará libre la verdad es Cristo y la misma verdad se hizo carne cuando Cristo llega a la vida de un ser humano todo cambia absolutamente todo cambia entonces el consejo mío es el siguiente de que procura salvar tu alma escúchame atracador delincuente sicario psicópata Freddy Crude planto don cangrejo por favor de que no te dejes llevar de la administración de Satanás que Satanás te está diciendo salpa la calle corona a un sin número de cosas a un juidero no sabiendo que Satanás quiere coronar contigo no te dejes llevar de la administración de Satanás el Señor lo reprenda que la vida es una sola y el problema no morir porque Pablo dijo algo muy profundo según el libro de Filipenses capítulo 1 a la altura de versículo 21 dijo que vivir y morir en Cristo es ganancia el problema no morir el problema es tu morir sin Cristo entonces si tu moriste atracando si tu moriste quitando guillo quitando carteras quitando cadenas en el cielo no hay un ángel nuevo porque ahora todo el mundo lo quiere llevar para el cielo ahora todo el mundo el delincuente el que tenía la hard power la K47 que Dios lo tenga en gloria Dios lo va a tener en gloria en el infierno hay un demonio nuevo lamentablemente la palabra se escucha dura pero es real porque un atracador un ladrón no entra en reino de los cielos ni un shatanista tampoco porque en el cielo no entra nadie inmundo por eso la Biblia dice en Mateo capítulo 5 a la altura versículo 8 que viene aventurado los limpios de corazón porque ellos verán a Dios y un corazón sucio no entra en el reino de los cielos un satanito un brujo un changó un petró un luá no no entrarán al reino de los cielos entonces mi consejo es que se arrepiente y se convierte y trate de salvar su alma porque adonde oremos si le cuidamos una salvación tan grande como esta que se nos fue anunciada primeramente por el Señor y luego por los que lo oyeron y guardar tu salvación con temor y temblor entonces procura salvarte que es lo muy importante en esta vida ¿me entiendes? así que Dios te bendiga y Dios te guarde presenta tus redes sociales y vamos a despedir de tu entrevista con una oración poderosa amén gloria a Dios mis redes sociales soporte mi locura reci ahí en Instagram y en Youtube también soporte mi locura reci ahí amén gloria a Dios con H reci ahí no tienes otras plataformas Facebook TikTok Facebook igualmente José Alberto soporte mi locura José Alberto soporte mi locura si puedes poner tu número de teléfono también para los hermanos que quieran también contactarse contigo lo puedes dejar amén mi número es 829 337 1152 829 337 1152 así que con el más uno la gente que vive fuera del país para que puedan contactarlo aquí en República Dominica te pedimos con una oración esta parte es tuya amén Padre amado Dios del cielo Dios sublime Padre te damos gracias gracias por esta entrevista poderosa Padre amado que usted ha permitido Dios mío gracias por tu guerrero Dios mío Padre gracias por los hermanos que están aquí presentes gracias por lo que usted ha hecho Padre Dios mío Dios del cielo no aceptamos guerra no aceptamos guerra ni contraguerra de ningún demonio cúbrenos guárdanos Dios mío en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret Padre Dios mío que esa persona que hayan recibido esta palabra también sea transformado cambiado libertado Dios mío en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret Dios mío Padre es por el poder de tu palabra Dios mío gracias Dios Padre Dios mío en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret amén se ha llegado a esta parte de esta entrevista te voy a invitar a que te suscribas activa la campanita le de la opción todas para que las notificaciones te puedan llegar decimos chalón y será hasta la próxima chalón ubra